Nuevamente la actitud de Bad Bunny ha sido tema de discusión en redes sociales. Y es que recientemente en los premios Billboard 2023, celebrados el 5 de octubre, le negó un beso a la integrante de RBD, Maite Perroni. Durante la ceremonia de entrega del premio Canción del Año Ventas, que ganó el artista en la cual Christopher Uckerman, Christian Chávez y Maite Perroni fungieron como presentadores, ocurrió un incidente que rápidamente se volvió viral. Resulta que cuando Bunny se acercó al grupo para saludar, aparentemente ignora el saludo de beso que Maite Perroni intentó darle, alejándose abruptamente. El video que circula en las redes sociales muestra cómo este estrechó la mano de Uckerman y Chávez, pero cuando llegó el turno de Maite, él aparentemente la evitó generando sorpresa en la situación. A pesar de este incómodo episodio, todos terminaron sonriendo como si nada hubiera pasado. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Algunos internautas señalaron que el reguetonero no se dio cuenta de la intención de Maite, mientras que otros lo tildaron de grosero. ¿Qué tipo tan nefasto? Nefasto el tipo se siente que no lo merece ni Dios. Y ya está muy engreído este chico. Son algunos comentarios que se leen en redes sociales. Hasta la noche de este 6 de octubre, la cantante no ha realizado ningún comentario público al respecto. Elavísio La birra Elavísio Elavísio La una La una Filamos Elavísio Elavísio